Hablando de decoración, yo quiero hacerle un par de preguntas, a lo mejor urticantes o... Muchos entienden que la escultura abstracta puede ser decorativa, funcional a la arquitectura. Sí, cómo no, por qué no. ¿Y usted lo ve bien o mal? Que la escultura sirva... Sí, según el artista. Es decir, cuando a mí me llama para hacer una obra, le digo, ¿con mi criterio o el suyo? Y bueno, tenemos que combinar, no, combinar no. Yo hago mi obra y usted va a hacer su obra. Y vamos a ver cómo combina en el espacio esta obra mía en su arquitectura. Es la única forma que hace esto, si no, no.